De los palos blancos del fondo, una tereza y capacesa Su reina chilingüe su, que salva parte de la cabeza Su reina chilingüe su, que salva parte de la cabeza Ven usar el coj remake y papaqueza en askerica Se campeón de los рав pobres, a través de la cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Pamela, no Pamela, no Pamela! ¡Pamela! ¡Pamela! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Oye ven, mamacita, a bailar en el río! ¡A bailar con tu espión, jamás toda en acción! ¡Pamela, págate, págate más! ¡No son vivientes, no son vivientes! De este pan de la bailar, de este pan de la gozar, esta tuya es tan insensual. Arreglo de mi boca, me encuentro todo pa' verla. Arreglo de mi boca, me encuentro todo pa' verla. Arreglo de mi boca, me encuentro todo pa' verla. Arreglo de mi boca, me encuentro todo pa' verla.